¿Será la primavera que está? ¿Será porque el otoño se fue? ¿Será porque no existe más nada que solo pienso en ti? A veces cuando cae la lluvia y el agua entra en mis zapatos Yo pienso en la mirada tuya y quisiera correr a tus brazos Dime que estás aquí, junto a mí, que bendices cuando cae la lluvia mi alma Que tú estás aquí, quiero sentir y que también piensas en mí Difícil se hace a veces la vida, ni el viento sopla en mi dirección Más cuando ya no encuentro salida, me entrego a escuchar tu voz Dime que estás aquí, junto a mí, que bendices cuando cae la lluvia mi alma Dime que tú estás aquí, junto a mí, que bendices cuando cae la lluvia mi alma Dime que tú estás aquí, quiero sentir y que también piensas en mí Dime que tú estás aquí, junto a mí, que bendices cuando cae la lluvia mi alma Dime que tú estás aquí, junto a mí, que bendices cuando cae la lluvia mi alma Que tú estás aquí, quiero sentir y que también piensas en mí Gracias por ver el video